El Ecuador, por su geografía, por su ubicación, es un excelente destino para la escala en roca. Esto lo hemos probado. El Ecuador posee ventajas de ser un país pequeño, pero extremadamente diverso. No solo en estilo, no solo en geografía, no solo en regiones, sino también en su cultura, en su gente. Y toda esta combinación de factores hacen del Ecuador un excelente destino para practicar nuestro deporte de la escala en roca. El Ecuador cuenta con cerca de mil rutas de escalada en 11 provincias. La revista Rock and Ice, que es una de las revistas pioneras en el mundo de la escala en roca a nivel global, nos decidió dar un espacio en las columnas de Tangán, provincia de Cotopaxi, para poder promocionar el lugar y contar un poco lo que fue la historia de cómo se encontró el lugar y se ha desarrollado para los escaladores de Ecuador y también para el mundo. La interacción con la naturaleza, las aves, los animales y obviamente la escala en roca. Todos los visitantes que llegan a Tangán se quedan atónitos. Y obviamente invitar a los escaladores a visitar el Ecuador y llevarse una buena experiencia.